Que no me escucho para cantar. A ver ahora. Ya, ahora sí. Vamos a ver. Ahí está. Vamos. Yo en mi sangre llego a la energía, tengo la arte de un gran luchador, con mi espada voy abriendo a la selva, busco para Dios por la libertad. Yo en mi sangre llego a la energía, tengo la arte de un gran luchador, con mi espada voy abriendo a la selva, busco para Dios por la libertad. Yo en mi sangre llego a la selva, tengo la arte de un gran luchador, con mi espada voy abriendo a la selva, busco para Dios por la libertad. Yo en mi sangre llego a la selva, busco para Dios por la libertad. Yo en mi sangre llego a la selva, busco para Dios por la libertad. Como en esta tradición, baila ballito a guerrero Haz a dar un tiempo como amor, de nuestra mano a pepino Como en esta tradición, baila ballito a guerrero Baila a un poco como amor, de nuestra mano a pepino Como en esta tradición, baila ballito a pepino Haz a dar un tiempo como amor, de nuestra mano a pepino ¿Cuál es nuestra delusión?